Buenos días, buenas tardes, buenas noches si nos están viendo en directo esta es la segunda edición de la tercera temporada de la tertulia de canal 10 televisión aquí estamos para analizar la actualidad de la semana en la isla de tenerife nos sintonizan canales 30 y 38 de la tdt para el norte y el sur de la isla de tenerife recuperamos nuestro formato habitual en la tertulia de canal 10 televisión y hoy tengo otro equipo de primeras espadas aquí a mi vera vamos a presentarse las ya tres pedazos de mujeres que están en activo en la política de la isla de tenerife a ver a mi derecha a la izquierda de sus pantallas que en la vida nada es lo que parece está con nosotros la portavoz del partido popular en el camino insular de tenerife saida gonzález buenos días buenas tardes buenas noches encantadísima de volver a estar con ustedes la verdad que espero que hayan podido descansar se han disfrutado de las vacaciones y bueno pues empezamos otra nueva otra nueva etapa otro nuevo curso y bueno pues madre mía y cómo viene con mucho de qué hablar bueno dos meses que llevábamos sin vernos los chiquillos yo ni te cuento aunque yo les sigo dando la brasa usted no sabe a mí me quitan el whatsapp y me quitan la vida bueno de redes sociales igual le introduzco yo una cosita porque estamos investigando y nos ha llegado un caso a nosotros de un menor de la isla de tenerife del norte de la isla de tenerife que se conectaba mucho a tiktok un menor de siete años y que en este momento está en la unidad de ingresado está ingresado en la unidad de quemados del hospital de sevilla porque el peque de siete años pues al parecer se levantó de madrugada se roció con un líquido inflamable y acabó prendiéndose fuego bueno y todo esto es pues el tiktok evito el adjetivo que le iba a ponerlo pero bueno los niños tienen que desarrollarse de otras maneras la psicomotricidad las habilidades sociales habilidades manuales físicas e intelectuales y todo eso no se consigue con las pantallas ni con los tiktok ni todas estas cosas en esta isla hay una institución privada que es el observatorio de delitos informáticos de canarias al que ustedes pueden acudir en sus páginas web etcétera y ahí les van a dar asesoramiento si ustedes por desgracia se encuentran en algún caso de esta de esta índole siento empezar el programa con esto pero creo que es súper significativo y que no tenemos que empezar a controlar y que esto no puede ser el entretenimiento de nuestros menores un ratito está bien pero los menores no tienen que estar continuamente viendo retos virales en tiktok ni en instagram ni nada de nada ahí hay una responsabilidad entendemos nosotros de los de los mayores de los adultos de los padres bueno presente a saida a mi izquierda en el plato de la tertulia de canal 10 a la derecha en sus pantallas pero ya ustedes saben que nosotros hacemos ese juego el mitad moreira del partido socialista en tenerife buenos días buenas tardes buenas noches gracias por la invitación y por volvernos a encontrar aquí exacto el segundo verano pandémico que nos ha tocado no vamos a ver bueno pero con más bueno ya este verano estamos en la mayoría vacunados y todas esas cosas no que eso eso ayuda un poquitito que eso está bien verdad bueno ermita muchas gracias por estar aquí con nosotros es un placer que contar con tus con tus opiniones y tu presencia bueno y de nuevo a mi derecha aunque ellos no ellos no sé ellos no dicen ni centro ni derecha ni izquierda no tenemos a la consejera de coalición canaria en el cabildo insular de tenerife corillanes buenos días buenas tardes buenas noches hola bueno pues un saludo a todas las personas que nos ven desde casa a mis compañeras y a ti eduardo porque bueno es un placer poder empezar este nuevo curso político que además empieza con muchas asignaturas pendientes con muchos temas o sea con un calor yo creo que cuando hablamos de este verano que se ha prolongado y bueno y lo mismo que mis compañeras puedes desearles que hayan podido disfrutar y también que vayan que estén aquí detrás de esta pantalla para informarse opinar exacto que bueno y que puedan ver otras opiniones informarse la suya en base a los datos que aquí nosotros les aportamos verdad que bueno nosotros cuando igual no decimos todo pero lo que decimos es porque lo tenemos bien agarradito cari muchas gracias por estar aquí con nosotros que en este estreno de temporada bueno pues saben ustedes temas o el primero fonsalía vale bueno ya nosotros decíamos en el editorial de su negocio que íbamos a estar mucho en preveíamos que íbamos a estar hablando de este asunto mucho tiempo ya hay fuentes que nos apuntan que en noviembre dejamos de hablar de fonsalía porque no nos dicen vale pero sí que nos dicen que puede haber un fin pronto sobre sobre este asunto y sobre esta polémica está el sur está on fire este verano informativamente hablando verdad tenemos ahí muchos muchos asuntos bueno vamos con la portavoz del partido popular en el cabildo insular de tenerife zahida gonzález fonsalía ya no voy a plantear fonsalía sí fonsalía no ustedes creen los populares de tenerife creen que este proyecto tiene viabilidad que este proyecto va a salir adelante con el proyecto tal cual se configuró hace 25 años ha desaparecido ya no tiene declaración de impacto ambiental se ha caducado no sabemos exactamente en qué fecha pero el hecho está que pasó de diciembre de 2020 ahora patada hacia atrás hacia diciembre de 2018 pero bueno lo que está claro es que las cuestiones que en la declaración de impacto ambiental se tenían que corregir para que la autorización fuera completa sumado a que costas había puesto también una serie de elementos sobre la mesa que determinaban que también el tamaño de fonsalía tal cual estaba pero proyectado originariamente hace 25 años tampoco era el adecuado tampoco era el adecuado entonces bueno pues si seguimos hablando del mismo proyecto de fonsalía pues es evidente que no va a salir la cuestión es la siguiente es decir ahora es bueno lo que esto está diciendo no en noviembre hablaremos de otra cosa y el problema de la masificación de los cristianos quedará otra vez hasta el próximo verano donde la gente cuando se empiece a mover y empieza a trasladarse entre islas y el transporte de mercancías también se vaya incrementando bueno pues veremos otra vez volveremos a hablar el próximo verano otra vez de lo mismo y volver a ser el mismo día de la marmota permanentemente el cabildo con el gobierno de canarias se han sacudido el problema diciendo que van a encargar un macro proyecto para valorar si se hace el mismo puerto de fonsalía el mismo puerto fonsalía cuando realmente según toda la información de la que se viene disponiendo a lo largo de estos 25 años sumado a los últimos informes dicen que el puerto fonsalía tal y como lo tienen proyectado no no puede ser pero no sólo eso sino que vamos a hacer un macro estudio para ver si hacemos un proyecto en fonsalía o ampliamos los cristianos cristianos que no se puede ampliar el mollo de los cristianos efectivamente tampoco se puede ampliar aunque la autoridad portuaria dice que todavía no está total de su capacidad bueno eso es relativo eso es relativo porque lo que sí que está total de su capacidad son las vías de los cristianos que no dan abasto para bueno pues hacer que el flujo de tráfico sea lo suficientemente rápido como para que la gente no esté esperando una hora y media en carretera para salir a la autopista por lo tanto ninguna de esas soluciones rápida pero si no te sientas inmediatamente a hablar con todos los actores implicados para ver cuál es la solución que objetivamente por números y por datos y con unos criterios de lógica de tamaño respecto al puerto de fonsalía se pudieran dar pues flaco favor o sea si ahora lo que la solución es bueno ahora es redactar los pliegos para sacar un estudio del macro proyecto entre que se redactan son seis meses entre que se hace el estudio son otros tanto pero resulta que hay cosas básicas que venían en el primer estudio medioambiental el primer en la primera declaración de estudio ambiental como es un estudio de los cetáceos que pasan por la zona bueno hay una serie de indicaciones que se tienen que realizar que no se ha hecho nada entonces si al final de ese macro estudio dentro de un año y medio resulta que te dicen vale sí venga pues vamos a hacer algo en algún sitio resulta que te faltan un montón de cosas que ni siquiera has empezado a contratar bueno por lo tanto es que este al final es común es todo es todo un lío en ermitas no sé si quieras opinar ya o le sondeamos la opinión de coalición canaria que además esta semana ha enviado un comunicado a los medios de comunicación contándonos que repiensan su postura con respecto a fonsalía pero os valdato este verano nosotros cubríamos una rueda de prensa en el hotel el médano donde josé manuel bermúdez carlos alonso y josé domingo regalado alcalde de granadilla de abona proponían que se estudiara granadilla como alternativa al colapso de los cristianos claro yo estaba ahí atento y dije uy esto es un reconocimiento implícito de que fonsalía no no va adelante bueno ustedes han discutido esto orgánicamente verdad cuéntanos sí bueno vamos a ver desde coalición canarias como bien comenta se ha hecho bueno hace apenas unos días pues una reflexión interna en el momento actual en el que estamos no quizás hay que conocer los antecedentes y es verdad que un proyecto es el 95 en el que el inicio era el que la comunicación se agilizará en la parte incluso en las islas menores se fue realmente el inicio un poco también para pues dividirnos todo lo que era la presión en las distintas zonas del sur no yo creo que lo que hay que analizar ahora en el momento en el que estamos es dar una respuesta real una respuesta a corto plazo pensar también en todo lo que nos mueve económicamente que es el turismo pensar también en soluciones porque desde luego y es evidente que hay una parte económica y por eso ahí donde se va a centrar una división y hay que buscar alternativas para también dar respuesta a toda la parte económica pero indudablemente también hay que atender a todo lo que es la protección medioambiental entonces en base quizás a estos tres pilares hay que centrarnos en él en la actualidad con un estudio de impacto de impacto medioambiental caducado con un proyecto que no responde a la situación actual con el colapso de los cristianos con pues quizás hay que valorar los distintos usos que se le pueden dar al puerto de santa cruz al puerto de granadilla pues y sobre todo la respuesta de la ciudadanía con las firmas que podemos entrar a valorar que si eran o no todos casi medio millón que eso se dice pronto pero yo creo que cuando estamos en política tenemos también los informes técnicos la situación real dar respuesta y también escuchar a la ciudadanía que al final es nuestra nuestro nuestro deber no entonces bueno ante toda esa situación hemos tenido en las distintas comisiones sectoriales más yo yo que llevo la comisión de participación pues me tocó también ese ese trabajo de debate no y claro habían distintos posicionamientos y en el sentido en ese sentido también nosotros desde que hace muchos años hemos promovido con muchos planes de protección medioambiental o sea que también hemos sido parte muchas veces de estas cuestiones en la parte medioambiental entonces bueno pues un poco lo que se ha decidido y eso es el comunicado que te llegaba en el replantear la situación replantear el proyecto y estudiar y otra cosa que es importante es que en un tema como este donde hay tantas cuestiones implicadas debe de haber no este tema de que en noviembre se deje hablar y estoy de acuerdo con saída en que si se deja enfriar esto va por los siglos de los siglos y pasan los años y no se da respuesta yo creo que la ciudadanía está un poquito cansado de eso y yo creo que tiene que ser un debate donde todos los partidos se tienen que sentar y dar esa respuesta y unificar porque fíjate que en cabildo o el partido socialista pues ahora pues un poco también nos lo dirá esa división que 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 tienen y que bueno que desde el cabildo pedro martín pues un poco también no sé siendo también de de guia visora la derivada política porque claro se habla de un una guerra entre peso de canarias peso de tenerife ermita cuéntanos hay guerra en tu partido con esto se están peleando tenerife y canarias yo creo que no se puede tener una pelea y además hay declaraciones que tampoco se puede entender hay discrepancias de de opinión es decir hay una realidad es decir nosotros tenemos o la isla de tenerife buscaba en su momento con con el tema del puerto fuenzalía yo creo que que coria ha hecho un resumen que estuvo su partido en esa parte es decir vamos a buscar una forma de conexión más fluida y con menos costes entiéndose en el sentido en el buen sentido la palabra con las islas menores que que dependen de nosotros con respecto a eso y hace los años que hace que hace más de 10 años se llega a la a la a la conclusión de cómo tiene que ser el puerto es verdad que hay unos informes de impacto medioambiental que te mandan a corregir una serie de cosas que no se ha hecho nada en este tiempo y decae porque ha caducado y no hemos hecho nada en el puerto un puerto que que nació con con darle solución entre comillas aunque se habla del puerto de de los cristianos al colapso que sufre lo que es los cristianos sobre todo en las horas puntas y reconducir todo eso unido también a un desarrollo económico y social de lo que es el territorio de la isla de tenerife igual que podemos poner otro ejemplo que ha pasado y que pasa como mucho menos más tranquilito porque se ha hecho quizás bien y sin mucho fregado que ha ocurrido con el puerto de santa cruz hemos decidido apostar por un sector turístico y lo se ha reconvertido en un en un tema vinculado al tema de cruceros con una inversión y está dando su resultado con puerto de granadilla que eso otro día con otro mundo aunque pueda ser un macro estudio yo creo que ahora es no ir corriendo y buscar soluciones que no pueden ser reales porque la ciudadanía nos va a mandar a no se sabe ni dónde porque ya está bien mirando que en el sur tenemos él la protección de todo el litoral la fachada oeste de la isla está protegida por la riqueza medioambiental que tiene por lo tanto yo creo que hay que mirar a la isla en su conjunto y ver cuál es la decisión más adecuada para desarrollar ese puerto que es necesario para la isla de tenerife tanto por las conexiones que nos pueden permitir como por ese desarrollo socioeconómico y yo prefiero hacer ese macro estudio con todo respeto que ir ahora a dar el bandazos y palos de ciego hemos visto que las administraciones somos mucho más lentos que lo que se aprecia porque un puerto de fonsalidad que tenía todas las bendiciones que había que a lo mejor correr cuatro cosas que estaban todas las administraciones aliadas porque el planteamiento que hemos pasado de tratar las administraciones aliadas a reventarse todo ahora tal que por eso a lo mejor tengo al consejero de sostenibilidad del gobierno de canarias por el tema medioambiental diciendo que no fue salida el d el que lleva infraestructura diciendo que habría que analizarlo y luego en la postura del cabildo hasta ahora para el cabildo ha sido un buen proyecto y es el desarrollo de esa conexión de la isla de tenerife será en fonsalía o será en otro sitio pero yo creo que hay que analizarlo con con tranquilidad y yo creo que aunque tardemos yo prefiero y esto a título personal tardar un poquito y hacerlo con cabeza que estar dando bandazos porque al final no hacemos nada y acabamos metiendo la pata donde la debemos meter es una palabra mía no de mi partido opina en su propio nombre ermita en este momento yo coincido en ese análisis de que lo que valía hace 25 años no vale ahora pero claro esto hace hablemos de derivadas políticas ermita esto hace que se le pueda mover la silla al actual presidente del cabildo de tenerife cuyo era el principal defensor de este proyecto porque iba en su en su municipio yo creo que no yo creo que no se le va a mover la silla política políticamente hablando que entendí si era en su municipio cuando era alcalde cuando eres alcalde miras tu territorio por así decirlo tu municipio y la inversión de fonsalía tenía una repercusión socioeconómica en el municipio importante independientemente de la que podía tener para para la isla de tenerife para las islas menores ahora estás en la isla y tienes que darle la solución desde el punto de vista de de isla de de cuál es la vinculación o la forma mejor de comunicación que pueda tener la isla de tenerife por tanto yo no creo que no el movimiento decía están dos posiciones completamente diferentes pero también que llegan a rozar porque hasta el otro día estaba por los intereses municipales y ahora está por los intereses de la isla y ahora lo que se está defendiendo que el puerto hay que darle una solución a lo mejor no es en fonsalía o sí porque ya no acaba pero si hay que tirar por otro lado como está surgiendo ahora el tema de los cristianos que a veces ahora veremos algo está en ese tema en los cristianos pues con todas las consecuencias de dejarlo a lo que quería decir pero no lo creo que esté moviéndose aunque en política la silla está hoy siempre se mueve por eso por eso lo decíamos que con esto lo estamos hilando con lo de la guerra interna y estar no porque bueno a ver pero eso hay malas hay lenguas que dicen que bueno que esto es un orden un viaje del peso de canarias al peso de tenerife por eso decíamos lo de la guerra y todas esas cosas pero bueno la gente dice muchas cosas bueno si es verdad que hemos visto distintos posicionamientos esta semana veíamos el pasado lunes las cámaras de canal 10 televisión recogían el momento en el que el vicepresidente del gobierno de canarias tras un fin de semana de cuestiones orgánicas en nueva canarias decidían que puerto de fonsalía foscaca se viene el lunes el vicepresidente hasta el municipio de de arona hace una visita con el alcalde por los centros de salud etcétera y acaban en en los cristianos bueno estas son unas palabras de román rodríguez líder de nueva canarias y principal socio de gobierno del partido socialista en la comunidad autónoma hablando sobre sobre fonsalía y sobre el colapso de los cristianos román rodríguez nueva canarias se alinea con el posicionamiento del actual alcalde de arona jose julián mena apuestan por el la vía del soterramiento y la solución al tráfico en la solución terrestre al tráfico en el puerto de los cristianos la vemos a román rodríguez la primera consideración tenemos un problema serio y que no es nuevo y es que este puerto que juega un papel extraordinariamente importante tiene problemas de congestión es cierto que no todo el año ni todos los días pero tiene cuellos de botella muy importantes que precisan ser resuelto de lo que parecía indiscutible años años y años ahora está en cuestión y volver la mirada hacia lo realmente importante este puerto y las soluciones técnicas que en el espacio de la autoridad portuaria pero también el espacio de la ciudad hay que interesar de forma rápida y en este sentido creo que toca que la autoridad portuaria sin duda actor principal importantísimo donde caben actuaciones en el recinto portuario el alcalde de la ciudad el municipio con la legitimidad democrática que tiene este ámbito institucional el cabildo insular y el gobierno de canarias se sienten a buscar soluciones operativas primero aquí en el recinto pero de manera especial en los accesos bueno ya lo mismo exacto qué interesante qué interesante lo que ha dicho lo que lo que está claro es que vamos a ver o sea tenemos dentro de o sea el lunes tenemos un pleno porque nos van a hablar de ese estudio y acuerdo que ha llegado el presidente del gobierno con el presidente del cabildo de encargar un macro estudio pero ya tenemos el no de román rodríguez que dice que diga lo que diga ese estudio por ahí no van los tiros ellos tienen un estudio propio apoyar tienen un estudio y van a contratar otro es una cosa muy curiosa nueva canarias ha hecho un informe propio en el que justifican ese posicionamiento mira volvemos a lo mismo una patada para adelante una patada para adelante donde aquí no se está hablando del problema que tiene de conectividad la isla con las islas menores el problema de conectividad de transporte tanto de mercancías como de transporte de pasajeros y de vehículos de esos pasajeros entonces cuando no asumes las cosas y creo que en esa en esa parte el cabildo deja mucho que desear porque realmente se enteró de que la caducidad del impacto del la declaración de impacto ambiental de fonsalía estaba caducado se enteró a raíz de una pregunta donde también la planteó mi compañero manuel fernández que sabía ciencia cierta que estaba caducado y allí no sabían luego tampoco lo sabía el presidente del gobierno cuando bueno pues también se le hizo preguntas por parte de los medios de comunicación luego se descubrió que era el 2020 luego se descubrió que era el 2018 entonces bueno pues aquí dentro del propio gobierno y del cabildo insular de tenerife no se tiene una idea clara de lo que se quiere hacer con la isla de tenerife y no es una cosa que como dice ermita y estoy de acuerdo con ella no es algo que se pueda hacer de hoy para mañana pero cuando tú todo proyecto que se te caduca se te recaduco la regasificadora de granadilla que por eso granadilla está exactamente por eso granadilla está a media utilización porque uno de los proyectos importantes era instalar ahí la regasificadora ahora se pretende darle otros usos porque lógicamente ya tiene una infraestructura pero bueno pues nueva canarias tiene sus estudios y tiene sus cosas el psoe no se sabe por dónde va porque lo que dicen unos luego contra va contra dicho por los otros y al final no llegan a un acuerdo y mientras todos los proyectos importantes de la isla en un intento de decir que los van a hacer mejor pues muchos proyectos importantes para la isla los han paralizado anulado y eliminado por lo tanto bueno pues yo creo que la isla está perdiendo bueno ya ha perdido dos años en determinados proyectos y ha perdido 20 años 25 años en otros muchos por lo tanto volver otra vez pues a seguir detando patadas para adelante hace que la isla nuestra isla de tenerife pues siga la cola de todo el progreso y de todo proyecto económico de habilidad para que las familias que viven aquí en tenerife tengan un proyecto de vida futura de momento ya nos hemos gastado más de 35 millones de euros en una vía de acceso a fonsalía con una rotonda eso nos lo confirmaba esta mañana el vicepresidente del cabildo arriaga quien por cierto yo no lo veía no veía que tuviera nada claro todo esto de fonsalía tampoco tenía claro lo del soterramiento de la vía en los cristianos porque decía que se iba a tardar el mismo tiempo en solucionar lo de los cristianos que en hacer fonsalía por ejemplo con y cerramos este asunto que acabamos lo que bueno yo unas declaraciones que es más de lo mismo yo creo que tiene que haber un consenso un debate estoy de acuerdo en los macroestudios en los estudios pero creo que hay que poner cordura en esta situación no podemos estar permitiendo más gasto de dinero público porque al final lo que hay que resolver es la situación hay que hay que ir dando respuesta por eso siempre bueno hablo del corto plazo a lo mejor quizá hay que dejar aparcado un poco el tema de fonsalía y ver la respuesta con lo demás y bueno si ya estabas hablando que nueva canaria tiene su propio estudio que ciudadanos va a un lado el pp salso de nosotros y demás yo creo que tenemos en un asunto no pero creo que debemos de y creo que bueno para eso estarán nuestros compañeros en el parlamento para unificar porque es que de verdad si no es un insulto a la ciudadanía y realmente tenemos que dar respuesta hay muchas cosas de las que tenemos que dar respuesta parece que ya lo teníamos encaminado y de repente yo creo que pero que no estaban caminados que realmente ha sido una ficción en el encaminamiento porque desde el momento en que desde la primera declaración de impacto medioambiental tenía 25 cosas que hacer y no se hizo ni siquiera ninguna ahí ya iba mal la cosa entonces no claro ahí empezó ahí el camino el camino se torció entonces pues por eso hay que intentar buscar ese consenso pero por la ciudadanía está claro bueno cerramos ya fonsalía yo tengo en la radio en el despierta tenerife yo digo un montón fonsalía foscaca no usa esa expresión y es que al final vamos a acabar todos pensando en fonsalía foscaca verdad porque no tiene por qué hacer necesariamente si se hacen los estudios adecuados y si hacen las cosas como te lo pide tanto costas como te lo piden te lo piden los informes medioambientales porque ahora mismo continuamente ha dicho que esto medioambientalmente no puede ser fonsalía no lo que dijo que el tamaño que aquello tiene el tamaño del estudio acabo de acordarme alcalde de alajero del partido socialista esta semana en despierta tenerife nos contaba que no le veía no 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 le veía la viabilidad a fonsalía de esta manera que había que estudiar el asunto de los cristianos pero que un puerto deportivo o algo así en fonsalía sí que se podía hacer es lo que le entendimos pues no tiene sentido pues ahí sí es verdad que no tiene sentido dejó caer en la semana pasada en este programa la posibilidad de hacer un puerto deportivo en los cristianos por eso hablo de unidad es que de verdad es que por eso cada uno piensa lo que sea pero la realidad es que o sea si queremos buscar a los problemas pero 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 muelles donde se pueden atracar barcos deportivos y recreativos no hay bastantes de hecho tenemos garachico que está prácticamente infrautilizado y no pero a ver que los hay para conectar con la palma y al final no estamos conectados yo no entiendo nada bueno que nos vamos a publicar eso de eso sí entiendo gracias a las 3 en seguida volvemos con más con todos ustedes aquí en esta noche de jueves y nos ven en el en el estreno atentos a los consejos de los anunciantes de canal 10 televisión y enseguida volvemos con más